Estamos con el programa Luz de Infancia, siempre con la prevención de la explotación sexual, comercial infantil, trata, tráfico de personas y bueno, desde nuestra oficina continuamos haciendo asistencia, contención, asesoramiento, canalizando denuncias y lo más importante este año nos abocamos a dar charlas en los diferentes barrios de la ciudad, o sea, cada viernes vamos a estar en una escuela diferente para que los padres puedan participar en estas charlas y a la vez también, no es cierto, aportar y ver de qué manera podemos estrechar filas para combatir todos estos flagelos. Este viernes, si Dios quiere, vamos a estar en la escuela 875 del barrio Primero de Mayo y el viernes que viene tenemos previsto la escuela de Santa Rosa, o sea, vamos a ir abarcando los diferentes barrios para que realmente, no es cierto, se pueda hacer esta prevención. Nosotros llevamos más o menos una estadística promedio de dos abusos semanales que se denuncian, de allí tenemos que sacar conclusiones de lo que no se denuncia. Cuando hablamos de abuso estamos hablando de delitos que se cometen en el ámbito familiar y lo que nosotros hablamos con los padres es de ver todas las medidas de prevención posible. Tenemos que tener en cuenta que según las estadísticas de la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, especifica que el 80% de los abusos lo cometen familiares o integrantes de la propia familia, del núcleo familiar o personas cercanas a la familia. Por eso tenemos que ver de que nuestros chicos, nuestros hijos, lo que fuera, no estén desprotegidos y ver, no es cierto, qué es lo que está sucediendo porque duele mucho cuando nos enteramos de niñas o niños abusados por sus propios familiares. Bueno, nosotros estamos canalizando derivaciones porque siempre se necesita la atención psicológica. Sí o sí, no solamente la víctima, sino todo el grupo familiar. Es muy importante ese acompañamiento. Y después lo que la familia pretende siempre en todos los casos es que la justicia actúe. Y allí también hay un poquito de desilusión porque a veces no están presos lo que deberían estar. A veces, digamos, la víctima es más investigada que el propio delincuente. Entonces, en ese sentido la gente está un poco desilusionada. Pero sí hay que buscar ayuda y contención.